Atletas, listos en 3, 2, 1... Salen del sube y baja inicial. El siguiente obstáculo son estos aros. Primero se destapa José, que va pasando por la segunda guillotina. Freddy ha llegado a las guillotinas también. José se lanza en el segundo sube y baja y le costó la salida. Parecía un tropezón, pero se mantuvo y está saliendo ya de la rastrera. Freddy pasa a la última valla y va a entrar a la rastrera. José ha llegado a hacer sus lanzamientos. Freddy en el puente final. Primer tiro de José, tumba un cubo, tumba dos en el segundo. Caen tres, Freddy tumba uno, tumba dos más, le quedan seis. Seis a Freddy, tres a José, cuatro cubos más para Freddy. José ha regresado y tumba sus tres últimos cubos en un lanzamiento. Esta primera ronda es de José. Uno, cero. ¿Está larga, cierto, la pista? Esta pista es larga. Larga, cierto. ¿Está larguísimo? Sí. Y como pusieron por ejemplo esto, la marquita blanca, toca uno pisar la marquita blanca bajando. ¿No se puede o toca? Toca. ¡Vamos, vamos! Segunda ronda del duelo de hoy. El marcador 1-0 para José. Atletas, listos en tres, dos, uno. Listo, el sube y baja, esta vez Freddy ha elegido llevar el pelo en la boca, al parecer le pudo haber molestado en la ronda anterior. Sube las primeras guillotinas. José se lanza por el sube y baja con la misma técnica de llevar su cuerpo hacia adelante. Va por la rastrera. Ha vuelto a sacar ventaja en esta ronda. Un poco menos que la anterior. Llega para sus lanzamientos. Vamos, vamos Freddy, vamos. Llega Freddy también. José falla el primer tiro. Golpea su primer cubo. En el segundo tumba cuatro. Freddy tumba cinco. Le quedan tres cubos más por tumbar. José retoma sus lanzamientos. Tiene un cubo y por una mínima diferencia cae primero el cubo de José y gana esta segunda ronda. El marcador 2-0. Está exigente esa pista, está larga. Está larga. Está larga. Está larga. Está larga. Y ya los obstáculos tienen los más medios porque hay rectangulitos que meterse. Respira. Trata de recuperar, de cachar la... Respira y trata de recuperar, de cachar la respiración. Y relaja el sistema nervioso. Rila. 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 Eso. El marcador 2-0 para José. Atletas listos en 3, 2, 1. Saltan del sube y baja. Freddy repite la técnica de llevar el pelo en la boca. ¡Dura base! ¡Vamos! 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 ¡Listas las guillotinas! José entra. En el último sube y baja. Freddy va saliendo también. No hay gran diferencia en esta ronda. ¡Vamos! No ha sacado mayor ventaja a José. Freddy está siendo más rápido con el pasar de las rondas. Llegan a la zona de lanzamiento. ¡Vamos, Freddy! Primer tiro de José. Tumba 6 con el segundo y con el tercero acaba con sus cubos. José gana esta ronda y el marcador ahora es 3-0. ¡Vamos! 3-0 para José. El marcador en este duelo. Atletas listos en 3, 2, 1. Pasan por el primer anillo. José ya se encuentra en la segunda guillotina y levantando la tercera. Freddy va ya saliendo de la última guillotina y subiendo al sube y baja. ¡Vamos, vamos! José ha sido muy certero con sus tiros. ¡Vamos, hasta el final! ¡Vamos, muchachos! Tiene gran importancia la ventaja que alcanza a sacar. ¡Vamos, vamos! Freddy necesita llegar rápido. Si quiere evitar que esto vuelva a tener un peso sobre el resultado. ¡José tumba un cubo! ¡José tumba! ¡Cinco más! Tres cubos para José, tres para Freddy. ¡José tumba su último cubo y gana esta ronda! El marcador ahora es 4-0. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.